¡Suscríbete al canal! Y por supuesto que te vaya de maravilla. Inicia esta semana que va del 8 al 14 de septiembre y nos vamos rápidamente con lo que sigue, que es contigo, mi querido Aries. Aries, esta semana vas a andar bastante inquieto, bastante, bueno, activo, tendrás muchas ideas, andarás explosivo y con ganas de hacer mil cosas. ¡Qué bueno, Aries! Porque ya te tocaba este movimiento, estas ganas de no quedarte siempre en el mismo lado. En cuanto a las relaciones amorosas has estado un poco más tranquilo, por ahí se van suavizando y bueno, llegó el momento de tomar una decisión. ¿Vas para adelante o te quedas estancado por ahí? Así es que Aries, muy atento. Tus números de la suerte para esta semana, el 11 y el 17, y tu carta rápidamente, la de la victoria, victoria y triunfo en todo lo que inicies en cuanto al terreno laboral, en cuanto a las cuestiones económicas, todo marchará muy bien. ¡Taurito! Fíjate que esta semana sentirás cierta insatisfacción en la vida, tal vez se debe a que estás acostumbrado o acostumbrada a hacer a un lado tu felicidad y a cumplir los caprichos y los deseos de los demás. ¡Tauro! Eso te está dejando un huequito por ahí, como que ya sientes que no sabes ni para dónde vas, Taurito. Así es que calma, corazón, tranquilízate, relájate, piensa mucho más en ti, olvídate. A veces es importante olvidarse de los deseos de los demás para cumplir los de uno mismo. Es tu tiempo, es tu momento, corazón, así es que adelante y no te desanimes. Tus números de la suerte para esta semana, el 07 y el 53, y tu carta, Taurito. La de la protección, cuentas con protección, con ayuda angelical y del cielo, así es que ánimo, aviéntate, Tauro. Toma una decisión importante en tu vida, decide cambiar para que emocionalmente te sientas mejor y más completa o completo. Géminis, esta semana tendrás un comportamiento bastante polémico, lo que pasa es que tiendes a idealizar mucho a las personas, las subes por ahí en el banquito más alto que te encuentras de tu casa y luego, bueno, vienen los golpes, vienen las desilusiones y vienen los bancazos que te llevas. Así es que corazón tranquilo por esta parte, céntrate un poco más en la realidad y a las personas dale su lugar. En cuanto al trabajo, andarás muy creativo y esto te traerá buenos resultados económicos. Tus números de la suerte para esta semana, el 27 y el 83 y tu carta rápidamente, la de la destrucción, destruye, destruye esos patrones viejos que ya no te sirven de nada, cambia de ideas y por supuesto sigue trabajando como lo has venido haciendo hasta ahora. Cáncer, esta semana andarás muy feliz, radiante y complacido y se trata de algo que te está pasando en la vida, por ahí encontraste un nuevo amorcito, hay una persona nueva, no necesariamente tiene que ser en el aspecto amoroso, también se trata de la familia y de las cuestiones laborales, lo que todo está generando un equilibrio padrísimo en tu vida, te sientes contento, te sientes a gusto contigo mismo y quisieras que todas las personas se contagiaran de esta buena energía. ¡Adelante! La mejor manera de sentir esa felicidad es compartirla. Tus números de la suerte para esta semana, Cáncer, el 13 y el 57 y tu carta rápidamente, la de la fertilidad, bueno mira, nacimiento de nuevos proyectos, nacimiento de nuevas ideas, por ahí una nueva relación, una nueva amistad o simplemente Cáncer, es que te has embarazado o estás por embarazarte, mucha suerte. Leo, esta semana ten mucho cuidado con las relaciones, es posible que si sufras algunos engaños, desilusiones, te convendrá esta semana trabajar solo, lo harás mejor, no te llevarás por ahí ninguna trastada por parte de un amigo cercano, mucho cuidado por ahí en ese aspecto. En cuanto a las relaciones personales, te toca ver la realidad de esta semana, Leo, tienes que ser más consciente de las cosas que necesitas hacer para cambiar tu entorno, y por supuesto que sea mejor y que sigas brillando como lo has hecho hasta ahora. Tus números de la suerte para esta semana, el 08 y el 16, y tu carta rápidamente, la de la transmutación, ya sabes lo que significa esta carta, Leo, renovarse o morir, a seguir adelante, para seguir cambiando y para seguir siendo lo mejor. Mi querido Virgo, esta semana te toca destensar un poquito la mente, recuerda que con la mente aguda vas a obtener las respuestas que tanto has buscado, te comportarás bastante idealista, y esto, bueno, no te va a generar muy buenas situaciones a tu alrededor, además, tu romanticismo corazón será algo que impactará a las personas que están a tu alrededor, en especial a esa personita correcta. Muchas felicidades. Tus números de la suerte para esta semana, el 13 y el 59, y tu carta rápidamente, la del conocimiento, por ahí tienes ganas de iniciar un nuevo curso, un nuevo proyecto, algo que tenga que ver con aprender más, no te detengas, Virgo, a ti te encantan estas cuestiones, adelante, lucha hasta conseguirlo. Libra, esta semana te sentirás bastante preocupado por las cuestiones materiales y financieras, pero lo que pasa corazón, es que tienes que aprender a organizar más tus relaciones financieras, la entrada de dinero, la salida, por ahí un poquito de ahorro no te caería nada mal. Por otro lado, Libra, cuentas con mucha energía, muy positiva, y esto deberás de usarla de una manera, bueno, que te ayude a crecer y a seguir avanzando, si no encuentras la forma, un poquito de deporte te caería bastante bien. Tus números de la suerte para esta semana, el 77 y el 09, y tu carta rápidamente, la de la prosperidad, o sea que si hay dinero, Libra, hay entradas, lo que pasa, es que no nos estamos organizando, mucho ojo en esto. Mi querido Scorpio, hay logros, hay perfección, hay nuevos proyectos en el aspecto laboral, hay muchas entradas por ahí, hay algunas cosas que te están moviendo, vienen decisiones importantes para ti, quieres un cambio, pero lo quieres, ya Scorpio, la cuestión aquí en este momento, es que hay un problema familiar, una situación que te está preocupando mucho, y que te tiene un poquito tenso, Scorpio, tienes el temple, y el carácter para salir adelante, así es que, ánimo, tienes que seguir luchando. Tus números de la suerte para esta semana, corazón, el 19, y el 33, y tu carta rápidamente, la de la fortuna, bueno, creo que en las cuestiones materiales, estamos un poquito preocupados, pero acuérdate que Dios aprieta, pero no ahorca, las cosas se van a componer. Sagitario, deberás aprovechar tus buenas relaciones, con las personas de tu entorno cercano, por ahí hay algunas personas externas, que te están tendiendo la mano, para llevar a cabo tus proyectos, en cuanto a la creatividad, y a las nuevas cuestiones, que tienen que ver con la tecnología, Sagitario es lo tuyo, así es que adelante, échale muchas ganas, y en las cuestiones familiares, por ahí una persona muy cercana, necesita tu apoyo, así es que ánimo, no te desaparezcas, y en el amor, por ahí presta más atención a tu pareja, porque lo está necesitando. Tus números de la suerte, el 33, y el 72, y tu carta rápidamente, la de la alegría, alegría y felicidad, rodea tu vida, así es que disfrútala, y compártela, Sagitario. Capricornio, esta semana contarás con mucha, mucha valentía, y mucha fuerza de voluntad, para llevar a cabo, las cuestiones familiares, que por ahí, se te están tendiendo, un poco difíciles, tranquilo, sereno, porque así, con la cabeza fría, podemos pensar mejor, por otra parte, hay mucho profesionalismo, en tu aspecto laboral, tus jefes lo reconocen, y viene por ahí, un ascenso muy importante, así es que espera, recuerda que a veces, las cosas son lentas, pero en este caso, Capricornio, para ti, serán seguras. Tus números de la suerte, para esta semana, el 45, y el 37, y tu carta rápidamente, la del oculto, tranquilo, tranquila, no le cuentes tus proyectos, a los que están a tu alrededor, acuérdate, que hay gente muy envidiosa, que solo está esperando, enterarse de las cosas, para dañarte, de alguna manera, Capricornio, sea un poquito discreto, discreta, y no compartas. Acuario, las controversias, que se generen, en esta semana, deberán ser resueltas, con mucha creatividad, y sobre todo, con mucho tacto, y firmeza, por ahí, tiendes a querer, hacer tu voluntad, y que toda la gente, vaya a tu mismo paso, Acuario, esto es imposible, no todos pensamos, como tú, y no todos podemos hacer, las cosas de la misma manera, en la que tú las haces, así es que esta semana, la palabra, en la que deberás trabajar, será la paciencia, mucho ojo por ahí corazón, tus números de la suerte, para esta semana, el 19 y el 83, y tu carta rápidamente, la de la prudencia, que te puedo decir, ya te lo dijo el horóscopo, y ahora te lo dice la carta, sé prudente, sé tranquilo, y acuario, sé más inteligente, que las personas que te rodean, solo así, vas a solucionar. Pesecillo de mar, ya contigo, finalizo los horóscopos, de diario El Mundo, y es que esta semana, corazón, andarás muy poco realista, más bien, estarás muy idealista, y eso te puede generar, muchas decepciones, claro, vas a tomar una actitud, bastante indiferente, con las personas, que están a tu alrededor, y esto hará más obvia, la situación, todo lo notarán, y te generará, por ahí, un poco de caos, en tu ambiente laboral, en cuanto a las cuestiones familiares, has suavizado mucho, tu forma de ser, y esto, te ha hecho sentir mejor, y te ha traído, aspectos positivos, tus números de la suerte, para esta semana, el 11, y el 17, y tu carta rápidamente, la de la herencia, Pesecillo, escucha consejos, hay mucha gente, que tiene muchas cosas, que decirte, te encanta hablar, sabemos que lo haces, bastante bien, pero llegó el momento, Pesecillo, de escuchar, hemos llegado al fin, de los horóscopos, de día y el mundo, gracias por acompañarme, una semana más con ustedes, que gusto de verdad, gracias por compartirnos, a través de las redes sociales, les deseo que tengan, un excelente inicio de semana, que les vaya de maravilla, a todos, y que disfruten mucho, estos días de fiestas patrias, que bueno, sabemos que los mexicanos, lo sabemos disfrutar, bastante bien, antes de despedirme, quiero agradecer, la buena mano, de mi amigo Luis Aguilar, de Beauty Salón, ubicado en la calle 3, aquí en la ciudad de Córdoba, por el peinado, y el maquillaje, de cada semana, muchas gracias, me despido, con la frase de la semana, que dice así, si lo que dicen de ti, es verdad, corrígete, y si es mentira, ríete, muy buena suerte, feliz semana,